arroba gmadvisor.com.ar nuestra página www.gmadvisor.com.ar WB Diseño Web, Armado y Mantenimiento de Páginas Web buscanos en internet como walterbansy.com.ar o contactanos vía mail a webmaster arroba walterbansy.com.ar Soy Aníbal Leguizamo y como con más hablemos de arsenal esta sección es presentada por Keyline Telemarketing Segundo bloque en Hablemos de Arsenal acá estamos, vamos a tener la nota con Emiliano Papa uno de los referentes de Arsenal antes quiero saludar a Pato González un histórico también que hoy cumple años y recordarle a la gente que a los 500 seguidores de Instagram lo tenemos hace menos de una semana vamos a sortear la camiseta de Facundo Pons así que por favor que empiecen activas la gente Emiliano, ¿cómo andas? Buenas noches, Mati Steyman, ¿te saluda? ¿todo bien? ¿Qué tal, Matías? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿que andas viendo Boca? Sí, un poco de Boca y un poco de Defensa y Justicia ¿Cómo va Defensa? Vamos haciendo zapping, 0 a 0 el primer tiempo ¿Sos de mirar mucho fútbol o es porque es un partido de copa y este Boca interesante? No, 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 sí, sí, bastante ¿sí, mirás mucho? Sí, me gusta ¿Y Vélez? Vélez no porque juegue, nada Ah, vas a retirarte y vas a seguir mirando ¿Cómo? Sí, sí, sí ¿Vélez o Central? ¿Cuál es tu equipo uno? Ja, ja, difícil, ¿no? Sí, pero pasa que también de los dos me dieron cosas importantes Sentar me dio un comienzo, un anillo deportivo como persona y siempre estuvo en un lindo momento En Vélez se dio también mi momento deportivo con el momento también del equipo Ahí se conjugaron las cosas, pero bueno, nací en Central y bueno, un poco de las dos cosas, saco cosas muy positivas de los dos, gracias a Dios Me tocó, como te dije antes, salir a Central en un lindo momento, pasar a Vélez en un lindo momento ¿Qué equipo que tenía Vélez? Bueno, sí, sí, se dieron varias cosas ahí y bueno, más que nada también disfrutábamos del día a día, que eso también está bueno, así que lindo momento Pero bueno, aprovecho para felicitarte, yo hace muchos años me sentaba a ver un partido de Vélez Yo creo que mucha gente objetiva hacía lo mismo, así que, bueno, gran recuerdo de ese equipo Vos no jugaste en Central en la V, ¿no? No, no, yo no llegué No, justo, y yo ya estaba en V, fue en el jugando Central ¿2008 te habían sido, no? Y yo me fui en el 2008 y Central tocó descender en el 2010 y regresar en el 2003 ¿Y qué diferencia ves ahora, ya entrando un poquito en la actualidad, entre la primera y la V nacional? Y, más que nada, en ese, en esos momentos, había mucha, no, 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 como es la misma diferencia Que había en ese momento, en el sentido que había una primera, en este caso hoy Había una primera mucho más competitiva y había una V mucho más competitiva Hoy hay una primera no tan competitiva como esos años Y una primera V que, una final V que estaba lindo, pero no es tan... Como deciste, no hay los equipos que hubo en ese momento Pero las dos ligas lo sufren esto Lo sufrió, más que nada, el cambio de los 30 equipos Eso, tanto la A como la B, sufrieron cambios Sí, fue como un bochorno que complicó la estructura, ¿no? De las dos primeras divisiones Sí, porque antes eran totalmente... Lo son, obviamente, pero antes fue un momento de dos torneos muy, muy competitivos Y, justamente, del descenso de Arsenal ¿Vos cómo tomaste estar desde afuera? Porque no te tocó jugar mucho el último semestre No, no, lo tomaba en el día a día Trataba de buscar algo positivo dentro de lo que eran los resultados Pero tocaba esa situación y, como uno se dedica a esto Tiene que sacar cosas, sacar cosas buenas Tragar, a veces, que no son los momentos más lindos a nivel deportivo A nivel club, y, bueno, poner todo lo mejor de uno para salir de esa situación Nosotros somos trabajadores de esto Y tenemos que tratar con total responsabilidad los momentos Y ponerle... darle para adelante Porque no... siempre los momentos malos hay que tratar de soportarlo Para tratar de que lleguen los buenos ¿Y tuviste alguna oferta para quedarte en primera? Porque a mí, personalmente, me sorprendió que no habías tenido continuidad Y aún así te quedaste, bueno, ahora a sustitular indiscutido Pero pensé que por ahí, con el nombre que tenés Que te iba a ser más sencillo para permanecer en la primera No, tampoco fue... tampoco lo esperaba Porque los últimos seis meses no había jugado Y, obviamente, uno tiene una edad y algo que no es fácil Pero en ningún momento tomé... tomé como opción dejar a Arsenal No, no, claro que eso era algo muy importante para mí Mi idea era hacerle frente a la situación En todo momento, porque no era mi idea Si me tenía que ir del club de esa manera No me gusta irme de los clubes de mala manera Y quería dejar lo mejor posible en nombre de uno Además, con dignidad, con trabajo, esas cosas Quería tratar, si me tocaba ir, de la mejor manera Emiliano, Toti Pintos te saluda Preguntarte, haciendo un paralelismo con Vélez Vélez hoy usa muchos pibes Y, bueno, está ahí, Cubero como referente Como uno de esos referentes Y en Arsenal pasa, digamos que algo parecido Porque también hay muchos pibes Como Lomona, Gontilev, Nekul, Carabajal Bueno, Legui también, que es nacido en el club ¿Y cómo te toca esto a vos, justo en este trayecto final de tu carrera Ser un referente para ellos en el plantel y en los partidos? No, más que nada, no me siento No siento porque no... ¿Cómo decirte? Trato de trabajar como cuando arranqué en central No, no, sí Me siento con la misma responsabilidad Con el mismo... Yo, obviamente, uno tiene un recorrido Pero no... Yo me siento bien con ellos Porque ellos son más jóvenes Y traten estar bien Traten sentir bien Y, obviamente, uno trata de ayudar De corregir De intercambiar palabras De intercambiar pensamientos Esas cosas Y, obviamente, yo quizá dependo más de ellos Que ellos de mí en ese sentido Porque el fútbol es así Cuando uno va entrando en una edad Depende mucho de que el equipo ande bien Que lo hagan sentir cómodo Y que lo hagan sentir a gusto Así que yo estoy muy agradecido a ellos Me imagino que también para vos Así como decías Que no te gusta irte mal de los clubes Es un desafío hacer que Arsenal vuelva primera Y también para vos establecerte de nuevo En caso de que Arsenal ascienda la Superliga En que vos puedas volver a ser ese jugador de primera Y mostrar que todavía tenés para rodaje Para estar jugando Bueno, sí, eso quizá nunca lo Todavía en este momento no lo pienso Pienso más que nada En el día a día Que podamos ser competitivos Que es la primera idea que teníamos todos De instalarlo en la categoría De hacernos fuerte Y, bueno, se está dando Después, si se da lo otro Bienvenido sea Pero no... Si bien uno lo desea Trata de enfocarse en el día a día Para darle el máximo Y, bueno, si se da Bienvenido sea Si no, donde toque Seguir dándole para adelante Con esto del fútbol Que es lo que uno elige Y lo que... A lo que uno... Mejor trata de hacer en la vida, ¿no? Emiliano, buenas noches Agustín Lecinas te habla ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Quería hacerte una consulta Respecto a lo que fue El inicio del año para Arsenal No el torneo En cuanto al inicio del torneo Todos arrancaron de cero Y ahora, en el inicio del año Arsenal arranca ante los primeros Vos, con tus años de experiencia ¿Cómo llevas? ¿Te genera algo de presión? Que no es lo mismo Arrancar todos de cero en un torneo Que ya en nuestra segunda vuelta Arrancar casi Mirándolos a todos de arriba ¿Es muy diferente La forma de analizar El torneo y los partidos De esta manera? No, más que nada Nosotros lo vemos trabajando Del primer día El hecho de salir En todos los partidos Con una idea Con una base de juego Con un libreto A llevar delante Dentro del partido Entonces Si bien ahora estamos En una posición Expectante No es tan diferente A cuando Arrancuelto el torneo Donde quizás Éramos un equipo Bastante nuevo Con las dudas Con ideas Diferentes Todo Entonces Hoy tenemos Una idea más Conjunta Resultados Que nos dan la razón Y bueno Tenemos que seguir Mejorando sobre eso Porque los rivales También juegan Cosas importantes Pero Creo que La posición En que estamos Nosotros es linda Y tenemos que Mejorarla día a día No hay que ir Más allá de eso Y Como te digo Creo que hoy Por más que estemos arriba Trabajamos con el mismo Con el mismo Con el misma intensidad Con el mismo Deseo Con las mismas ganas Que cuando arrancó el año Y con respecto A la posición En la que se encuentra El equipo ¿Cuánta influencia En Rondina? En la gente De Arsenal Almoeste De plantel Y yo creo que Con lo que veo En el fútbol Creo que Tanto en Arsenal Como en las mejores ligas O en cualquier lado Es un porcentaje Muy alto La incidencia De cómo van las cosas En el armado del plantel Así que La gente Que lo armó Con el entrenador Con Con el chino Aquino Con la gente del club Hoy se ve reflejado Que se ha hecho Un buen plantel Entonces Creo que tienen Gran importancia Han hecho muchos kilómetros Trajeron muchos chicos Del interior Eso Para Por la billetera ¿No? Siempre mencionan Que la billetera No es la misma Agradecermente Chicado Es una demostración Esa No, seguro Cuando uno Uno tiene que ingeniar Los medios Debe pasar También A grandes En grandes ligas Donde no tenés El mismo ingreso Que lo que tienen Los poderosos Y también Tenés que Tratar de buscar Lugares Tratar de sacar Jugadores De lugares Donde económicamente Uno puede llegar Más allá De las diferencias El trabajo Siempre Siempre Es el mismo Así que Creo que Estamos contentos Pero bueno Hoy estamos Como dije Vuelvo a repetir Una posición expectante Donde no tenemos Que ir más allá De que el partido Del fin de semana Emiliano Si bien No sos De convertir Muchos goles Y cuando Tenés para hacer goles Preferís dar el pase ¿Qué se le dice Hoy en este momento A los delanteros Para llevarle Un poco De tranquilidad Y de calma Sobre todo A Bueno Un poco Te lo pregunté El otro día Sobre todo A Seba A lo Mónaco No Más que nada Tenemos que tratar De lo que es El equipo Seguir dándole Situaciones de gol Creo que el delantero Cuando tiene Situaciones de gol Más allá De que pueda Convertir o no Es un alivio A veces Uno se pone En la piel Del delantero Cuando no tiene ocasiones Cuando la pelota No le llega clara Cuando pasan Dos o tres partidos Y no tuvo Ninguna Oción Cuando están Después Tratar de De mejorar Cada uno En la terminación Pero no No creo que Tengamos un problema Ahí Creo que Las cosas Si seguimos jugando Si se van a dar Y no tenemos Que apartarnos Del juego Si Si nosotros Intentamos Y ensayamos Cada partido Lo que venimos haciendo Oportunidades van a Van a llegar Y los chicos Le va a tocar convertir Emiliano ¿Cuál sentís Que fue tu mejor partido Con la camiseta de Arsenal En todo tu ciclo? Y lo que pasa Es que nosotros Tenemos un juego Bastante global Entonces A veces Se puede resaltar Alguna figura Por algún gol Por tener un partido Sobresaliente En ataque O por alguna Tapada de Maxi Pero creo que Somos un equipo Bastante regular En rendimiento Y no sé Cuál decir Que quizá Desde que arrancamos En la categoría Me sentí Me sentí bien Pero no te puedo decir Específicamente Uno Porque lo vuelvo a repetir Que creo que tenemos Un juego Bastante globalizado Y bien repartido Entre todos los jugadores ¿No hay ningún partido Te sentiste más cómodo Que otros En particular? Sí Ni mucho De local La mayoría De los partidos Me sentí bien Porque el equipo Le va bien Y sale con todo Pero el otro día También me sentí bien No te podía decir uno Porque a veces No analizo Si bien uno analiza Rendimiento 1 Yo analizo Más que nada Lo que es El general Del equipo Con Chicago Llegaste al fondo Y tiraste un centro A los Papa de Vélez Sí Se dio así Se dio justo Ese partido Que me tocó Eso Pero en otros partidos Me ha tocado llegar Bueno No terminé en gol Pero Creo que Uno Intenta hacer eso Todos los partidos Que le En esa situación A veces se da A veces no Pero por eso Esperemos que De acá Más que nada No miro más allá Del partido Ahora Que nos toca El día domingo El otro día Rondina Remarcaba mucho Esto del arco En cero Porque el equipo Sufrió muchos goles Y Atrás Por el tema De que a veces Queda descompensado Por la manera Que tiene De jugar el equipo ¿Qué creen ustedes Que deben ir puliendo O mejorando todavía Ahí en la defensa Más allá que Siempre hay cosas Que mejorar ¿No? Sí Lo que pasa Que hoy Nosotros a veces Tenemos un buen Juego en el medio En distintas zonas Que no se juega Lejos del arco Así que Claro Porque tanto vos Como Torren Los dos Van Sí Sí A nivel defensivo A nivel defensivo Es importante Que el equipo Sostiene Pero Nosotros Siempre enfocamos Mucho en el ataque En generar situaciones En estar lo más lejos Posible del arco Que a veces Uno puede tener Una mejor La super defensa Pero a veces Los rivales O nosotros Enfrentamos muy buena defensa Y pudimos hacer goles Así que Más que nada Nosotros lo que tenemos Que tratar cada día Más Es estar Con un equipo Lo más alto posible Para sufrir Lo menos Que se pueda atrás Lo que todos Los entrenadores Deben buscar Y cuando nos tendríamos Que meter atrás Porque el equipo rival Tiene una buena tarde Porque a veces Nombran Que uno se metió atrás Y a veces No es que uno se meta atrás Sino que el rival Lo va sometiendo Y entonces Cuando nos pasa esas cosas Tenemos que tratar De estar juntos De trabajar eso Para sostener Cuando a veces El rival Tiene una mejor tarde Que nosotros Emiliano ¿Cuánto tenés de contrato? ¿Cuándo finaliza? No, finaliza en junio ¿En junio? ¿Y qué tenés pensado hacer Después de junio? ¿Depende Del objetivo general o...? Sí, depende De muchas cosas No, no No pienso En más allá Pero Me siento A gusto No cómodo Porque es una palabra Bastante Como decirte Chata Me siento a gusto Y de ser así Y de tener un grupo así Uno Me tomaría como primera opción Si puedo seguir en nacional Porque Me gusta Me gusta todo, ¿no? ¿Y hiciste curso de técnico Para un futuro? ¿O querés seguir? Sí, sí, pero bueno Sí En un futuro igual No se sabe en cuánto Pero sí Sí, sí, obviamente Pero bueno Vamos a ver Para lo Para uno lo que da, ¿no? Porque debe ser Totalmente diferente Y hay que preparar ¿Y cómo sería El estilo, Papa? Y, viste, no sé Hoy te puedo decir una cosa Y mañana es otra ¿Depende de los jugadores Que tengas en el plan de... No sé Depende de todo Depende también No debe ser fácil Cuando Las decisiones Que toman los entrenadores Creo que los entrenadores Como Por más que uno Es el curso de técnico Creo que es el curso Mientras vas trabajando Mientras vas Formando sus equipos Mientras vas viendo Cómo son Las diferentes categorías Donde uno le puede tocar Donde son Donde son Las diferentes realidades De los equipos Que a uno le puede tocar Creo que Es tan global El fútbol Que Que bueno Uno no tiene Que solo prepararse Para un estilo De una forma Sino Tratar de ir mejorando Y evolucionando En el día a día Creo que lo más importante Que puede entender Un entrenador Es el trabajo día a día Después Le irá mejor o peor Pero Tener una continuidad De trabajo Te asegura Ir mejorando Ya hablas como un técnico Te hago la última La última Si no te jodo más Que te agradezco Antes Te cuento Estaba ganando Atlético Tucumán Dos a uno Ahí va uno a uno Yo fue que me fui No sé quién hizo Barbona creo Te voy a dar Tres situaciones Que te pasaron En tu carrera Y me gustaría Que me seas sincero Y me digas Cuál fue la que más Te molestó No sé si es la palabra El descenso de Arsenal Copa Libertadores Que no pudiste ganar Con Vélez Que estuviste cerca Dos veces creo O no ir al Mundial No, no, no Si Por ejemplo La de Que no se dio De De La situación De un Mundial Es muy personal No envuelve A nadie Sino solamente a uno La situación De De quedar afuera De la Libertadores Eso Es doloroso Pero uno está En un nivel Donde Obviamente Duele Pero lo deportivo Y No pasa eso El descenso de Arsenal Duele porque Es una institución Donde Donde trabaja gente Donde el hincha Tiene que ir a otra categoría Y Y las realidades Son diferentes Entonces Quizá En el global Me dolió más eso Porque sé que lo otro Sé que Vélez No sé El día de mañana Va a jugar a la Libertadores Entonces en el final Que No sé Que no me tocó En este momento Pero casi el día de mañana Se tenga una oportunidad A un mundial No sé A Velo A los ayudantes No sé Pero a veces Lo 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 global Cuando un equipo Le toca descender No duele No duele porque Como te dice No Porque te tocó Y ir al descenso A mí Me tocó Y ir al descenso A la institución Y yo sé Vuelvo a repetir Que trabaja gente Que hay gente Que deja muchas cosas Por estar ahí Y bueno A ese Peñarol En el penal No votas No votas Ah Para que lo iba a poner Porque Porque había parido allá Sí Sí Bueno Muchas gracias Emiliando Nos estamos viendo El fin de semana Seguramente Igualmente Un abrazo Bueno Esta fue la palabra De uno de los referentes Creo que es el Eso